Saludamos en la línea telefónica a Ana María Salazar, ella es analista internacional, experta en temas de seguridad nacional, ex asesora también de la Casa Blanca. Ana María, como siempre un gusto, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y lo que acaba de suceder en estas últimas semanas literalmente es uno de los escenarios que más preocupa a los que seguimos muy de cerca los temas de seguridad nacional entre ambos países, porque hay una frontera muy grande, una frontera en donde es difícil a veces establecer si uno está en Estados Unidos o está en México, y dos, en donde hay mucha presencia de armas y de grupos criminales que están usando esta frontera para estar cruzando personas o cruzando drogas. Ha habido protocolos entre ambos países para tratar de asegurar que no suceda lo que podría ser catastrófico para ambos países, en donde un soldado o un agente armado de un país le esté disparando a otro soldado o otro agente armado de otro país por una confusión. Y entonces sí es interesante y hay que tratar de... todavía no he podido yo establecer bien a bien cuáles son los protocolos que tienen en este momento para que no vuelva a suceder esto, que un soldado mexicano entre a territorio estadounidense y por error, por algún error o por confusión pudiera empezar a ver una balacera, o viceversa, que un soldado estadounidense o un agente o un policía estadounidense que cruce hacia México porque están viendo actividades que ellos piensan que son actividades delictivas y piensan que están en Estados Unidos. Claro. Ana María, ¿qué tan común, y lo digo por lo que señaló la secretaria de gobierno, Algas Sánchez Cordero, y también la cancillería, ¿qué tan común son estas confusiones o estas discusiones entre policías estadounidenses y mexicanos? Sí, son bastante comunes, porque la frontera tiene una gran presencia, aunque uno no lo crea, y tiene mucha actividad de ambos lados de la frontera, en donde se mueven ya sea agentes aduanales o se mueven policías del lado mexicano, igualmente del lado estadounidense. Aquí la gran diferencia es que, pues este es un tema político obviamente que está relacionado con la reelección de Donald Trump, y dos, a diferencia de otros momentos, hay muchos militares en el lado estadounidense y además Donald Trump está buscando cualquier pretexto para poder armarlos. Entonces, por eso es muy extraño el tuit, porque literalmente surge a dos semanas después de que sucedió este incidente, y lo que dice la secretaria es correcto, o sea, que sí es una frontera en donde se presta a muchas confusiones de qué lado de la frontera estás. Y dos, creo que sí hay cierta frecuencia en este tipo de eventos, en donde un lado se cruza al otro lado, y hay que también recordarle al auditorio que también hay drones que están cruzando de un lado al otro, particularmente de Estados Unidos, y eso podría considerarse como una interferencia o una invasión a la soberanía mexicana. Pero también es una frontera en donde ha habido muchísima, muchísima cooperación a través de los años por los tipos de actividades criminales que se llevan a cabo en estas áreas. Lo que yo criticaría es que parecería que la secretaria no le han dado la información completa, o sea, sí me preocupó un poco de que ella cree o le parece, ya debería de haber tenido en este momento un reporte completo por parte de Sedena de qué fue lo que pasó, cuándo pasó y cuándo hubo este contacto. Entonces, me dio la impresión que no tenía la información completa y creo que eso va a ser importante, ¿no? Y sobre todo, pues un posicionamiento de relaciones exteriores y sobre todo hasta la misma Secretaría de la Defensa. Sobre esto último, Ana María, para tenerlo muy claro, ¿cómo identificar o desde el Estado mexicano qué hay que tomar en consideración para separar este oportunismo político, como señalabas, el proceso de reelección, campaña de Estados Unidos, y una amenaza latente a la soberanía nacional? Es interesante tu pregunta porque si se está... Cuando empezó a incrementar la presencia de militares en la frontera entre Estados Unidos y México por parte de Estados Unidos, eso creo que debería de haber detonado algunos protocolos para evitar este tipo de situaciones. Ahora, se supone que la mayoría de los militares que se enviaron de la Guardia Nacional a la frontera se supone que no están armados y que básicamente están en función de mirones o de observadores y sobre todo estaban ayudando a las policías locales y a las agentes aduaneros de migración de estar moviéndolos de un lugar a otro y usando tecnología para poder por lo menos darle la capacidad a los estados locales para poder saber lo que está pasando en su lado de la frontera. Entonces, yo creo que esto sí es un llamado de atención de que hay que ir repensando protocolos para que no hubiera... vaya a haber un incidente que pueda agravar más la situación de la frontera porque aunque sea oportunismo político, de todos modos es política pública de Estados Unidos. Si dice el presidente que esto lo va a hacer, pues sí, le ayudará en su proceso de reelección, reelección, en su campaña de reelección para el 2020, pero de todos modos ya se está convirtiendo en un proceso en donde se está cambiando y se está endureciendo la situación de las políticas del gobierno de Estados Unidos hacia la frontera. Claro. Claro. Ana María, buenas tardes. Te saluda Brenda Peña. Hola, Brenda. ¿Qué tal, Ana María? Justamente a propósito de esto que tú mencionas, ¿va a ser común que en adelante de aquí a las elecciones en Estados Unidos veamos esta ríspida manera de ser de Donald Trump? Es decir, ¿verá pasar la mosca literal y por eso habrá un conflicto diplomático? Pues se tardó, ¿no, Trump? O sea, el presidente Andrés Manuel López Obrador de una forma u otra también había tenido una luna de miel por parte de estos arrebatos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y de una forma u otra yo sí creo que el presidente y su equipo lo han manejado relativamente bien. El ponerse a pelear con el presidente Donald Trump por cada tuit que saca se volvería pues una guerra de tuitazos que nunca acabaría. Y creo que el que sea el canciller, el que responda formalmente, ya sea por un tuit o con reuniones bilaterales, literalmente a puertas cerradas si es necesario, creo que es más sano para que no se vaya enarneciendo más si quieres tu discurso político. Lo que creo que habría que tener también claridad dentro del gobierno de México, ¿quién es el que lleva la batuta de este tema? Claro, la frontera pues en parte le afecta y le corresponde a la Secretaría de Gobernación, pero mucho de lo que se tiene que decidir o discutir con Estados Unidos, mucho tiene que ver con el papel de la Secretaría de Relaciones Exteriores y por el tema también tendría que jugar un papel la misma Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía, la Fiscalía General. Y esa parte, esa coordinación de posicionamientos ante este tipo de arrebatos o cambio de políticas públicas, como le quieras llamar, no se ve muy claro o públicamente si existe esa coordinación. En el pasado, cuando a mí me tocó manejar estos temas, era muy clara la coordinación que había dentro del gobierno de México y quién llevaba, si quieres tú, la batuta de este tema o las discusiones con Estados Unidos y la implementación de las decisiones. En ambos países había mucha claridad, pero aún en este momento en Estados Unidos pues hay mucha confusión por la misma forma en que se comporta el presidente Donald Trump, que te aseguro que sacó este tuit y no le avisó, por ejemplo, a la Secretaría de la Defensa o al gobernador del Estado o hasta la misma Secretaría de Estado, lo que sería la Secretaría de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Claro. Pues Ana María, además de este oportunismo político y el estilo, muy al estilo Donald Trump, dices es una oportunidad de repensar estos protocolos y sobre todo latente esta soberanía amenaza, posible amenaza la soberanía que nunca hay que perder de vista. Ana María, como siempre es un gusto. No, es más que repensar, ya lo tienen que implementar. Claro. Hasta luego, gracias. Y eso urge. Muchísimas gracias, Ana María, muy buenas tardes. Un abrazo a todos. Ella es analista internacional, experta en temas de seguridad, ex asesora de la Casa Blanca y es que tenemos que decir todo su cargo porque también fue subsecretaria adjunta de la Defensa para Política y Apoyo a Antidrogas del Departamento de Defensa de Estados Unidos.